¡Suscríbete al canal! Habíamos dicho que el padre de José lo amaba a él más que a sus hermanos. Habíamos dicho que había sido vendido como un esclavo porque sus hermanos lo envidiaban y lo odiaban. Habíamos dicho que había sido comprado por Potifar, un oficial de la guardia del faraón que lo puso a trabajar como un esclavo en su casa. Y todo esto porque José tenía el favor de Dios sobre su vida. También algo que me llama la atención es que José tenía un sueño y sus hermanos se burlaban de él, su papá se burlaba de él, decían que estaba loco, que ese sueño no se iba a cumplir. Pero saben, al final el sueño de José se cumplió y fue para ser de bendición para otros. Si tienes un sueño, recuerda, ese sueño tiene que ser para bendecir a otros, tienes que convertirte en una bendición para otros. Y tienes que asegurarte de que tengas el favor de Dios sobre tu vida. Quiero compartir un poco de mi testimonio. Siento que tengo el favor de Dios sobre mi vida y Dios ha abierto puertas tremendamente para mí. Una de las cosas que quiero compartir es que estoy produciendo un álbum, estoy trabajando en mi música, es parte de mi sueño, lo que he querido hacer por mucho tiempo. Pero al final el favor de Dios abrió puertas. No solo un productor está trabajando conmigo, sino dos productores. Uno de los productores es cristiano, el otro es secular. Y en estos días estábamos en el estudio trabajando en uno de los temas y la presencia de Dios estaba ahí y ministró al productor secular. Lo que quiero decir es esto. Mi sueño siento que se está cumpliendo y es porque el favor de Dios está sobre mi vida y veo que está siendo de bendición para otro. Una vez más, procura que tus sueños sean de bendición para otro. No importa lo que te hayan dicho, si se han burlado de ti, si el favor de Dios está en ti, se va a cumplir. Espero de que esto haya sido de bendición. Nos vemos en otro viaje en el tiempo. Y recuerda, si crees, todo es posible.